De primera mano, platicamos en otro orden de ideas con la productora de la bioserie de Gloria Trevi, Carla Estrada, y también con una pieza fundamental en esta historia de la cantante, la brasileira Liliana Reguero. Ahí Liliana reveló si se va a conocer o no la verdad sobre la muerte, desaparición y aparentemente, de la hija de Gloria Trevi, Ana Dalai. Carla Estrada, productora de la bioserie de Gloria Trevi, opinó sobre el podcast que sacó Mari Boquitas y la reedición del libro de Aline Hernández, donde cuentan su paso por el famoso clan Trevi Andrade. Esto, previo al lanzamiento de la biografía de la cantante. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Vengo a contar mi historia. Pues bueno, qué casualidad, pero está bien, está bien, finalmente cada una de ellas tiene su historia, tiene una historia propia y lo único que sería lo ideal es que cuenten la verdad y por primera vez, por primera vez en la historia, Gloria va a hablar. Y Gloria está hablando y diciendo lo que vivió, cómo lo vivió, y no nada más tengo el testimonio de Gloria, tengo el testimonio de tres chicas que estuvieron ahí y que la historia de una valida la historia de otra y también valida la historia de las que están hablando, de las que están diciendo, de las que están con ellas y de las que no. Una historia valida la otra. Carla estuvo acompañada por Liliana Reguero, quien también fue parte de este clan. Muchos especuló que Gloria les pagó una gran suma de dinero para testificar a su favor. ¿Qué es lo que se ha dicho que no es cierto? Absolutamente no es cierta, no es mentira, por supuesto. Nosotros necesitábamos contar nuestra historia también y contar la verdad de lo que había pasado, justamente por especulaciones, por todo lo que se ha dicho que no es cierto. Y creo que nos afecta a todas, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que todas estuviéramos del mismo lado, que todas nos apoyáramos y saliéramos adelante. Según testimonios, Liliana fue la encargada de arrojar el cuerpecito de Ana Dalai, hija de Gloria Trevi, a un canal en Río de Janeiro. Justamente, por eso, justamente, mejor vean la serie y van a saber lo que pasó. Ante tu versión, ante los medios de comunicación. Yo lo único que te puedo decir es que yo siempre me mantuve la misma versión y es la verdad, es la única verdad. Y yo fui, denuncié y está todo legalmente claro. Ahorita la relación con Gloria es buena. Sí, totalmente. ¿Y cuál te amerita el que ellas estén ahorita sacando a lo mejor un podcast, un libro? Creo que todas tenemos derecho a contar nuestra historia y siempre, como te digo, lo ideal sería con la verdad, por supuesto, pero más que más allá de todo, lo ideal sería que todas nos uniéramos y estuviéramos a favor de decir la verdad y a entender que todas somos víctimas, que fuimos víctimas y que hay un solo responsable en toda esta historia. Nada más, no puedo comentar más nada. Pues mira, es interesante creo yo el hecho de escuchar ahora a todas, o en su mayoría, a las víctimas de Sergio Andrade en esta próxima serie que creo yo sigue, aunque sabemos el caso, creando esta expectativa o morbo o el querer también ver esta versión ya al paso de los años, que seguramente vamos entendiendo las cosas distintos, porque también es señalar al culpable, al que fue el que operó todo el día. Todo esto que es el único, que es Sergio Andrade, ¿no? Entonces, también un caso o algo que ha sucedido en todo esto es que las víctimas, pues entre ellas también luego se peleaban, o sea, a diferencia de otros casos como el de Harvey Weinstein o tal, que se unen para entonces denunciar, aquí sigue habiendo estos encontronazos, o sea, de que tú no, yo sí, tú quién sabe, no te creo. Claro, Regueiro plantea algo muy cierto, ¿no? Todos tienen derecho, todas en este caso, tienen todo el derecho a contar su verdad. La verdad de cada una obviamente va a variar de acuerdo al enfoque, interés y sentimiento, interpretación de la misma verdad. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, el libro de Gloria Trevi, el que ella escribió y publicó, inicia justamente con el tema de Anadalai, y me parecería pues una evasión muy difícil de lograr. ¿Cómo no hablar de eso? Raquenel, a través, está ya atacando a Gloria Trevi. O sea, es lo primero que uno se da cuenta, el marido de Mari Boquitas está atacando a Gloria Trevi, al marido de Gloria Trevi, y está atacando a mucha gente. Entonces, a mí nadie me va a callar, y ahora sí, la verdad, os tope donde tope. Es que yo del podcast que tiene Mari, la verdad es que al día de hoy con los tres capítulos, o cuatro capítulos, ¿los he escuchado? Nunca se ha referido a Gloria de mala forma. No sé si más adelante venga. Pero dice que es su versión contada por su historia solamente, lo cual me parece correcto. Ahora, en el caso de Anadalai, para la gente que no está muy empapada sobre la muerte de Ana, Liliana Reguero precisamente es quien da a conocer a través de una entrevista que ella es la que tira a la niña a un río, porque Sergio Andrade le había pedido que hiciera eso. Cuando esta Gloria Trevi le pide a Liliana Reguero personalmente que por favor le dé Cristiana a Sepultura y le entregue una crucecita. Entonces, Gloria, dentro del trauma del shock, cuando Liliana Reguero hace eso, se desaparece del panorama, habla por teléfono, le dice a Sergio Andrade, ya cumplí con todo, está bien, y la mandan a Argentina con su familia. Llega días después, llega días después, y entonces es cuando está Liliana, esta Gloria le pregunta a Liliana que qué pasó con su hija y Liliana le dice, yo la enterré en un río cercano a una zona con un sartén, saqué la tierra y ahí la puse. Y después, cuando está esta Gloria Trevi, Mari Boquitas y, o bueno, María Raquenel y Sergio Andrade en Brasil, y están entrevistándolos a ellos tres, la reportera le dice, ¿sabes cómo murió tu hija? Y cuando se entera, porque Liliana Reguero había dado de la entrevista, Gloria Trevi se queda en shock, en ese momento voltea a ver a Sergio y le dice, ¿es esto cierto? Y de ahí comienza a abrir los ojos. Y de hecho, en el libro, justamente Gloria Trevi sale de donde estaban ellos resguardados, por no decir escondidos, con la promesa de un Sergio Andrade que le dice, arréglate porque vamos a salir, te voy a llevar al lugar donde están los restos de ti. Pero eso es a lo que me refiero, fíjense la maldad también de cómo las hacía cómplices, o sea, entonces las hacía hacer cosas que hoy por hoy y al paso de los años, pues también no es que se han podido unir para ir en contra de esta persona. Es un perverso, es un perverso el tipo, es un maquiavélico y es un ser asqueroso que está libre, está vivo. Dicen que viviendo en Cuernavaca, entonces, o sea, aquí en México muestras una licencia de conducir con una dirección que no es la tuya y te meten tres años a la cárcel, pero le friegas la vida a 30 mujeres y eres cómplice de asesinatos y de todas las asquerosías que hizo el cerdo este y estás libre. Que solamente fue una denuncia la que finalmente es por la que lo mantienen en Chihuahua, que fue interpuesta ahí por Karina Yapor, por esa denuncia. En aquel entonces no había una regulación de leyes y le dan siete años solamente de prisión. Así es, pero qué miedo, qué mamá iría y llevaría a clases musicales a su hijo o a su hija, ¿no? Bueno, cada quien.